y jugamos de paseo dando una guardecita y pensando en el próximo vídeo en el que os voy a presentar muy pronto y qué que va a ser del gusto de mucha gente hay muchos compañeros que me han pedido ya que presente gafas en el canal y que algunas cosas más de material que no voy a decir y que bueno poco a poco iremos adquiriendo para el canal recordar que normalmente todo el material lo adquiero yo o algunas tiendas me ceden el material y luego lo devuelvo o bueno me lo quedo hay otras veces que me lo quedo de acuerdo esto es todo de manera altruista y porque me gusta hacerlo me gustaría también que participa 6 en el canal que no sé qué interactuar 6 cuando pongo en el cajón de abajo en las descripciones me comentas y las cosas que parece el vídeo si os gusta esto más os gusta menos vale ser críticos conmigo las críticas constructivas son las que las que valen y las que hacen que una evolución pues nada os emplazo al vídeo ahí va no 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 En todos los vídeos que hago, siempre grabo con diferentes cámaras, en este caso estoy grabando con la cámara del móvil, otras veces grabo con la Canon, grabo con la GoPro, siempre grabo con diferentes cámaras, como veis, ahora estoy sujetando el móvil con la mano, me acerco más, me alejo más para que lo veáis. Bueno, pues ya todo depende de la calidad de vídeos que me dan, en los formatos, porque en este último vídeo que subí a YouTube, no sé por qué YouTube decidió recortar los márgenes laterales, mal hecho, mal hecho, estoy yo seguro de que a más de un youtuber famoso no le hacen esa historia. En fin, que esto es lo que os iba diciendo. De momento voy paseando, que quiero que vaya por donde ir paseando, por aquí por Cádiz, unas vistas maravillosas que con el día soleado que tenemos hoy. Y bueno, pues eso, que os emplazo a que sigáis viendo los vídeos, que sigáis dando apoyo, y así las marcas pues me ayudarán a conseguir más material, me ayudará a conseguir más cositas para que la veáis. Y cuando llegue el momento y me vayan haciendo más cositas, si Dios quiere, pues yo haré sorteos para vosotros, para que, bueno, pues se sintáis resarcidos por ese apoyo que me estáis dando durante mucho tiempo. Mirad qué vista más guapa. Cuanta? No, yo le he servido ex. Ahora es que sí, queda bonito. ¡Cângo! ¡Suscríbete! 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 Hecho este encuadre porque ahí tenéis el fantástico fondo con el viento a la marea que hay ahora mismo. Ahí lo tenéis, fantástico. Unas vistas preciosas, la verdad. Qué bonito es Cádiz, es precioso. A la hora de grabar siempre, últimamente ya lo que busco son los planos, las buenas tomas, el encuadre, paisaje bonito como estáis viendo este, aquí en la zona de Cádiz, en Santa Bárbara, que le llamamos nosotros así, para darle una dinámica diferente a los vídeos y que todo lo que vaya enseñando, bien sea un vídeo de pesca, de presentación de material, de lo que sea, se hagan más amenos, que se hagan más divertidos, más dinámicos y con la idea de lo que os he dicho, de que podáis interactuar conmigo siempre, ¿vale? Que el vídeo sea nuestro, que yo os dé una información, pero que al mismo tiempo compartamos toda esa información, ¿vale? Y por supuesto con calidad de sonido, con calidad de audio, con todo lo que sea posible y siempre para mejorar las tomas. Tenemos por ahí a un amigo, aquí lo tenéis, un pajarito que ha venido a ver, ¿no? No sé si ha llegado a salir en el encuadre, se ha puesto delante de la cámara. Bueno, pues nada, que eso, que me gustaría que colaboraseis, que colaboraseis, hombre, que escribieseis, que le dieseis a los deditos, al teclado y aunque sea, a mandarme a la mierda, da igual, pero que colaboréis conmigo, ¿vale? Así se hace esto un poquito más llevadero y no con la sensación, algunas veces, la sensación en algunos vídeos de que, o no vale para nada, o hay otros intereses, o realmente no nos interesa, si es así, decírmelo, no tenés miedo, me decís, oye, Imael, el rey, esto, así, así, o esto, no, esto sí, ¿vale? Yo sí, todo oído, compañero. Voy a comentando, lo que tengo intención es que os voy a presentar un material impresionante en breve, sobre el mes de junio aproximadamente, a mediados del mes de junio, os voy a presentar un material impresionante, os va a gustar, voy a traer aletas nuevas, unos modelos nuevos que tienen unas características que son completamente nuevas, de la marca CKV FC-SUV, y una sorpresa, un traje chicle para el verano, que también será algo completamente diferente a lo que estáis acostumbrados en mi material, ¿no? En mi casa y que yo voy a usar y vamos a probar este verano, es un material diferente. Estoy seguro que os va a gustar muchísimo. Con respecto al material que me ha pedido un compañero, de presentar gafas y demás, bueno, pues decirme qué gafas queréis que presenten en un vídeo, no sé, qué tipo de gafas queréis o qué queréis que hable de las gafas, si lo que queréis que hable de los tipos de gafas por su volumen, por la densidad, por el material o para hacer, digamos, la división entre gafas de submarinismo, buceo, pesca submarina, apnea, son grupos diferentes, todas las gafas tienen un comportamiento completamente diferente según la modalidad que queramos usar. Sobre fusiles, ya creo que me ha hablado muchísimas cosas, algún que otro fusil sí adquiriré, si Dios quiere y tengo suerte, y alguna cosita más este verano, ¿vale? Poco a poco iréis viendo todos los vídeos. En este vídeo lo que quería mostrar era un poquito más mi lado personal, fuera de lo que es el material de pesca submarina y completamente sin presentar nada, simplemente yo directamente hablando con vosotros, ¿de acuerdo? Un placer totalmente estar los otros días en Náutica Cádiz y hacer el vídeo allí con Guillermo y con Isma, con mi mujer que también estuvo en la tienda y que también participó como visteis en el vídeo, que a ella le gusta salir de vez en cuando, y nada, les agradezco nuevamente el haber prestado sus instalaciones para hacer el vídeo. También el vídeo que subí ayer, que ya llevaba grabado unos días también, pero que por razones laborales pues no lo pude subir antes, y bueno, de la tienda de Viñasú, de mi amigo Pablo Mayor, ¿vale? Que es un material que yo le pedí a él, que le compré, y que, bueno, la camiseta que me os mandó, las gomas de Salvi Mar, que yo quería las gomas nuevas, y también la funda para las aletas, fantástica, una funda muy buena, y también la funda para fusiles. Lo probamos con un fusil, ya lo he probado con dos, yo puedo meter dos de mis fusiles. Ahora, si usamos fusiles de aluminio de estos normales, más, como digo yo, más comerciales, si podemos meter hasta cuatro, ya he metido cuatro fusiles normales, ¿vale? Con los carretitos más pequeños y demás, y bueno, espero que os gustase el vídeo de ayer también. Bueno, vamos a seguir dando este paseíto, es mi día libre, y ya mismo estoy otra vez de trabajo, y quiero compartir este vídeo con vosotros, ¿vale? Espero que os guste el vídeo también, es algo fuera de lo común, como he dicho. No sé, también me he estado hablando hoy con un compañero, con mi amigo Tito, que está intentando vender un fusil, un Wahoo de Carbondex, y quizás me haga yo con él, fijaos, si me hiciese con este fusil, decidme qué queréis que haga en el canal con él. ¿Queréis que hable de él? ¿Queréis que pesque con él? ¿Queréis alguna característica de ese fantástico fusil? Ya os digo que sortear ese fusil, no, porque ese fusil tendría que comprarlo yo, se lo voy a comprar a mi compañero, probablemente, no lo sé. Si me cuadran unas cosas, lo compro, y ya os lo enseño en el canal, ¿de acuerdo? El Wahoo 110 que tiene mi amigo Tito, Isaac. Vamos a ver si se puede. No es seguro, ¿eh? No es seguro. Ojo que no es seguro. Y bueno, también me ha preguntado mucha gente por el vlogging, por el setup que llevo yo normalmente para grabar. En casa, pues uso foco, tengo una lamparita que me ilumina desde arriba, pero en la calle es pura y duramente el móvil, y algunas veces la Canon, como os he comentado, y el micro, el que tenga la cámara o el que tenga el móvil. Yo no me ando con historias y con setups complicados, ni nada más. Intento, digamos, moderar un poquito el encuadre, la imagen, que salga todo bien y a gusto de la gente. Pero poco más, no me luzco en temas audiovisuales porque no es mi interés. Me interesa que sea lo más cercano posible y lo más limpio posible. Otro de los puntos que me han preguntado también, tanto en privado, en Instagram, por privado, en redes sociales, en algún que otro vídeo, que estoy retomando ciertas cosas, es qué tipo de pesca me gusta a mí más. La pesca profunda, la pesca media agua, bueno, pues esto depende de cómo me coja y del tiempo, ¿sabes? Del tiempo que tenga para pescar, de si voy en barca, si no voy en barca. Pero a mí lo que me gusta realmente es la pesca profunda y sobre todo la pesca a la espera, ¿vale? Cada uno tiene su modalidad y la mía está clara porque a mí la pesca a la espera es la que más me llena y la que más me reconforta personalmente. Ya sabéis que para mí la nea es un poco, como digo yo, reconfortante. A mí me vale de liberar tensiones, liberar lastres y me vale como medicina física y mental. Entonces, por eso me gusta la pesca a la espera, ¿de acuerdo? Así que creo que he solventado. Material, que uso yo, que más me gusta y que aconsejo. A ver, yo ya sabéis que no me caso con nadie. Material, el que puedas, ¿vale? El que puedas. Contra mejor sea la calidad del material, mejor vas a estar. Traje, el que puedas. Sea forrado chicle. Contra mejor sea el material, mejor. Marcas, da igual. Al final de cuentas, las marcas no son las que dan la calidad. La calidad la da el producto. El material con el que realizan el producto. Porque, por ejemplo, chicle Heiwa. El chicle Heiwa, hay muchos tipos de Heiwa. El SK, el multi, el ácido, el ultra elástico, el normal. Medida densidad, baja densidad, alta densidad. Quedaros con el material que os dé lo que buscáis, ¿vale? En cuanto a trajes, ¿de acuerdo? Poca flotabilidad, mucha flotabilidad, baja compresión. Que aguante más, que tenga más termicidad, menos termicidad. Fusiles. El que uséis para vuestro tipo de pesca, ¿vale? De dana me vale a mí irme a las piedras en 3 metros y con un fusil 110, 115, 120, porque es un fusil que no va a valer para ese tipo de pesca. Para aguas medias, aguas libres, pues sí, evidentemente. Marcas, también digo la verdad, me da igual. Si tuvieses que escoger marcas, yo sí me mojo, yo lo tengo muy claro. Yo creo que el SKV FFSU está siendo los mejores fusiles del mercado actualmente, tanto en carbono como antiguamente. El SKV solo, mi amigo Carlos Fajardo, un fusil que tengo yo, que es con el que he visto las últimas pescas, que es el que he usado yo, que es el de Ramón Junior. Y es el mejor fusil que se puede presentar ahora mismo para todo tipo de pesca polivalente. En poca, media y mucha agua, como pudisteis ya comprobar. Tiros buenos, tiros certeros y con potencia. Aletas, las dos marcas para mí. Ahora mismo, a la vanguardia, en mi parecer, SKV FFSUB y TATAN SUB. Son los que están utilizando el mejor carbono y las mejores prestaciones y el mejor material para la terminación del carbono. Y bueno, ya depende de las cualidades que cada uno busque en ese tipo de material. Con respecto a otro tipo de cosas, como hemos comentado, las gafas, los tubos, eso es muy personal, eso es de cada uno. Me gustan los tubos que sean amplios, que tengan 25 a 30 de diámetro interior, para que la boca nada de aire sea más liviana. Y no haya que forzar tanto, dichosa moto de los cojones. Y para que la ventilación luego fuera, sea mucho mejor. Aunque cuando sacamos la cabeza del agua, lo mejor es no tener el tubo puesto. ¿Vale? Y tomar directamente la ventilación boca aire. Pero bueno, esto va con cada uno y con las necesidades de cada uno. ¿De acuerdo? Gafas. Para la apnea y la pesca submarina, contra más pequeña mejor. Volumen interno reducido. Y para el buceo o snorkeling, gafas con más amplio campo de visión y un poquito más anchas. Siempre suelen ser más cómodas. Las de apnea son cómodas también todas, pero hay algunas que con la mayor profundidad, más se pegan a la cara. Y ya como final, no quiero olvidarme de algo que últimamente estoy poniendo en algunos de mis vídeos. En este último lo puse. Señores, el tema de los plásticos. El tema de los plásticos es un problema que tenemos que... Como no le demos solución, vamos a tener serios problemas. Yo siempre que puedo, cuando voy a hacer pesca submarina, recojo plásticos del fondo, los dejo en la boya, incluso me los meto en la chaqueta del traje, o donde voy pudiendo, y los saco para afuera. Tener conciencia de lo que está pasando con los plásticos. Cada vez más animales, más peces tienen en sus barrigas microplásticos. Y creo que esto es judicial para nosotros y para el planeta en concreto, porque nos lo estamos cargando, compañeros. No nosotros, todos. Todos somos responsables de lo que está ocurriendo. Y si no ponemos cartas en el asunto y no ponemos remedio, esa responsabilidad también nos toca a nosotros y muy de cerca. Nosotros tenemos ese granito de arena de manera microscópica, que un grano con mil granos hace más. Siempre que todos colaboremos, todo irá mejor. Y creo que hacer un pequeño llamamiento a esta colaboración de todos, que hay muchos compañeros que lo hacen. Muchísimos, lo veis todos los días en las redes sociales. Todos los compañeros que lo hacemos y nos reconforta mucho. Y creo que poniendo todos en nuestra parte, vamos a conseguir que, no este año ni el que viene, a lo mejor en 50 años, pero que en esos 50 años se solucione este problema de los microplásticos. Y no que de aquí a 50 años no tengamos un pez que lleve a la boca y no tengamos un mar donde podamos disfrutar y bañarnos. Bueno, y con el fin de terminar el vídeo, pues ya me despido de vosotros. Deciros que, bueno, siempre lo digo últimamente en los vídeos. No monetizo los vídeos porque no me dejan, ¿eh? Antiguamente los monetizaba, pero era un poco tedioso, los copyrights, ponía los enlaces a blog y, bueno, recibí una notificación de AdSense y de Google de que se me había suspendido la cuenta de AdSense porque habían hecho muchos clics en los anuncios míos en el, por lo visto, en el blog, ¿vale? No sé a qué se debe, no me restaura la cuenta, me la suda, literalmente, es que me la suda, me da igual. Yo esto lo hacía así, cogía un poquito de dinero, que ahora es que tenía 70 euros en la cuenta de YouTube, después de 8 años, una gran mierda. Y otra para YouTube, otra mierda. Y a mí no me iba a reportar ninguna alegría esos 70 euros, pero bueno, alguna cosa yo hubiera comprado y lo hubiera puesto en el canal para sortearlo porque, bueno, me hubiera dado mucha alegría. ¿Cómo no ha sido así? Pues ya, de pelillos a la mar. Pues nada, ha sido un ratito muy grato estar hablando con vosotros mientras he estado en un paseíto de relax. Os emplazo al próximo vídeo, muchas gracias por estar ahí, darle a like, ya sabéis, y espero que os suscribáis y que sigáis apoyándome en el canal. Yo voy a seguir, me da igual, gane o no gane es que me importa un pito, voy a seguir porque a mí me gusta lo que hago y creo que hago una buena labor, oye, porque a mí me gusta hablar de mi material y del material de pesca submarina. Pues para ello estamos, ¿no? Pues eso, un saludo a todos, que seáis felices y cualquier cosa ya sabéis, debajo, debajo, señores, yeah, debajo, vamos. ¡Bua, me van a matar! Me dijeron mis compañeros, algunos compañeros que saludase, otros no me lo dijeron, pero voy a saludar. Saludos a Cristian, a Rubén, al Lolo, a socio, Lolo, ¿qué pasa? A Lomo Plateado, que ya sabe quién eres, Lomo Plateado, a Tito, a Tilano, a todos los compañeros que hacen posible que, bueno, pues que esta andanza tenga gracia. A Rafa Gómez, al Nene, al Salvi Dutrera, a Fali Marín, todos los compañeros Pescazú, Stevie, al Oscar, Oscar Gómez, ya sabe, el segundo apellido, tú sabes que hay una cierta controversia, ¿verdad? Barreiro, Barreiro, sí señor, que gran tío eres. Un tío que siempre está pensando en hacer cosas para la Pescazú también y que estoy seguro que algún día colaborará conmigo en el canal con esos fusiles tan guapos en miniatura de Avellán que hace y otras tantas cosas. No me quiero olvidar también de gente como Pablo Mayor, de gente como Guille, de gente como Joan de Sport Pamís, de gente como Enrique de Pescazú, gente que están siempre pendientes de qué necesito. A Chío de Salvi Mar también, que es un tío que siempre que he hablado con él ha sido un trato súper amable. A Pachi de Paula Sub, que es un tío excelente, una gran persona. A la gente de Grecia, a David Montero, por ejemplo, una gran persona. A Pablo Sánchez, a la gente de Belestecho, a mi hermano, Bisba, José Antonio. Al Pipi, al Johnny, a mi gente de Belestecho, a mi amigo Chú, Chú y yo, vámonos. Al Sergio, al Chopo, a toda la gente que vive esta locura conmigo. Quedáis todos saludados. También voy a saludar a Abdel. ¿Qué pasa, Abdel? También voy a saludar a muchos compañeros como Jorge Pazzo, a Sergio Ramallo, a Sergio de Ronda, a mi amigo José Andrés Storm, que dio unas imágenes preciosas de Zara de los Autuneros otro día, que las subimos a Instagram. Fantástica. Que ya están en la página del Patronato de Turismo de Cádiz. Una maravilla de página. ¿Quién más? A José Carlos, a... Yo es que hay tanta gente. A Paquillo, a Arpacote, a Antonio Corvina. Es que sois muchos, tío. Si se me olvida alguien, quedaros todos por saludados. A todos los que participáis en mis vídeos. A Andrés. Toda la gente de Sudamérica, mis hermanos sudamericanos que están siempre ahí pendientes, a los brasileños, a Ayo, a mucha gente de Canarias que está siempre pendiente de mí, a mis hermanos de Portugal, a Clunetuno, a todos. Un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Veis up!